Hey amigos de Fútbol Total, espero que se encuentren super super bien. Como dice el título del video, el señor Robert Lewandowski, el 9 del Bayern Múnich, catalogado como uno de los mejores delanteros de la actualidad, acaba de igualar el récord que tenía Cristiano Ronaldo anotando más goles en una misma temporada. Aunque ya no supera los 91 goles de Messi, la prensa mundial habla sobre este nuevo récord de Lewandowski. Impresionante lo que acaba de conseguir este señor. Amigo, esto dicen los principales diarios deportivos de todo el mundo. Quédate hasta el final. Y empezamos en Argentina porque esto dice Pablo Girard, periodista reconocido de ese país. Robert Lewandowski cerró el año con un total de 69 goles. Cerró porque ya es su último partido con el Bayern Múnich en esta temporada. En 58 partidos igualó la marca anual que tenía Cristiano Ronaldo en el 2013. Increíble, un récord de goles en un año que todavía lo tiene Messi. 91 goles que consiguió en el 2012. Esto ha dicho diario latinoamericano SportsCenter. Doble marca para Lewandowski que anota ante el Wolfsburgo igual a los 69 goles de CR7 en un año calendario. Y supera los 42 de Gerard Müller en un mismo año en Bundesliga. Por supuesto, otro diario importantísimo de Latinoamérica se trata de Goal.com en español. Ya que tiene varias versiones. Histórico, Lewandowski rompe el récord de 49 años de Gerard Müller. 43 goles en Bundesliga en un año calendario. Y para los que sepan un poquito más de qué se trata. ¿Cuántos goles ha anotado cada jugador en un mismo año? Pues aquí está la tabla. Messi en el 2012 marcó 91 goles. Müller en el 72. 85 goles. Pelé, 75. Romario, 72. Pelé, 5. Lewandowski en el puesto 7. Cristiano Ronaldo bajo una casilla al puesto 8. ¿Hay alguien que pueda superar a Messi? ¿Qué opinan? Comenten ya. En México. Analistas.com Es histórico. Lewandowski empata hoy a Cristiano Ronaldo. Como el segundo jugador con más goles en un año ambos. Con 69 goles. El primer lugar es para Leo Messi con 91 goles en un año espectacular. Y con esto amigos yo me despido. No olvides darle un me gusta a este video. Si sos nuevo suscríbete que es gratis. Vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.